Juan Ramón, seguimos en Perchero, gracias amigos, nos volvemos a tener en vivo desde el inicio de lo que es esta calle Madero, después de la Filomena Medina. Vamos a irnos caminando para que usted pues tenga una apreciación de lo que está sucediendo Juan Ramón. Así es Jesús, la manifestación ha venido a paso rápido, salió a las 5 de la tarde desde la San Fernando, desde la Glorita Municipal, son las 5.55 aproximadamente y están llegando a la calle Madero, la idea es que van a terminar en el Jardín Libertad, donde hay ya otros manifestantes y otros están poniendo pancartas ahí. Esos fueron más flojos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí que estuvo sabrosa la caminada, una de 55 minutos desde la Glorita del DIV por alguna de las principales artes. Y luego vas a decir, nos manifestamos, ay, qué flojo. No, mándale un saludo a quien es tu biógrafo. Sí, ¿verdad? Un saludo al buen amigo Ocon, que no sé. Te quieres, te quieres, te quieres. Yo creo que sí, le van a usarlo muy afectuoso. Bueno, pues, que se informe, que visita el Congreso del Estado y que pide la plantilla de personal. Si veía ahí a Juan Ramón de Greta, entonces es que sí, a lo mejor me está dando la buena nueva. Te está colgando lo que quieras, dijiste. ¿Verdad que sí? Te está colgando lo que quieres y me colgó un milagrito. Y me van a cobrar la casa de que también hay cobro. No, para nada. Ese no lo tengo en mi lista. No, no tengo la caja registradora, no ha registrado nada. Exactamente. Brincos ya de tener la partida social múltiple, aunque sea un meso, digamos. Nada más, un ratito, un ratito. Bueno, mire, hemos de decirle, Juan Ramón, a quien nos está siguiendo, que la autoridad municipal y estatal ha estado muy, pero muy al pendiente. Sí, sí, sí. Definitivamente. El operativo que desplegaron de seguridad ha sido muy amplio. Se ha resguardado la seguridad de todos los que están participando. Nos dicen los que saben de números, que yo soy muy malo para calcular. Sí, que son aproximadamente 500, 600 gente las que estaban. Bueno, las que dieron vueltas. Las que dieron vueltas, ¿no? Las que ya se han estado integrando, sí. Ahorita hay una, se detuvieron de manera momentánea frente a la institución bancaria de Santander, aquí en la primera cuadra del Jardín Núñez. Vemos que algunos, algunos establecimientos están bajando de manera precautoria sus, sus, ¿cómo se llaman? Sus cortinas, sus cortinas. No veo razón, yo creo que el que se quemó con leche hasta el foco que les sorprende es por ahí. Pues es lo que se ve en otros lugares, ¿no? Así es lo que se ve en otros lugares. Pero no, es una manifestación tranquila, solamente gritos en contra del presidente de la república, en contra del gasolinazo, y exigiendo que se dé marcha atrás en esta decisión de haber incrementado el precio de las gasolinas y el diésel. Bueno, pues sí, estamos viendo que ha sido la constante, la serie, pues, de arengas que han venido haciendo, y que definitivamente... Está retomando ahorita la marcha, ¿eh? Ya, ya, vamos a caminar, vamos a empezar a caminar. Obviamente, pues, ahora todo el mundo está estrenando celulares, pues ya se podría imaginar, todo el mundo está sacando videos y tratando de tener este espacio de recuerdo para lo que se puede ofrecer. Aquí vemos a los colegas de los distintos medios que están dando el seguimiento también a esta marcha. La manifestación nacional, hay que recordar que a las cuatro de tarde estaba previsto una marcha nacional que incluso iba a iniciar en el ángel de la independencia hacia el Zócalo, y se invitaba a que en todas las capitales de los estados de la República se pudiera replicar esta movilización. Aquí en Colima se han integrado y bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, pues, amigos, aquí no hay reflejos. Juan Ramón, aquí no hay sol, no está el solazo. La gente se sigue buscando aquí. Berito León, si se fuera, fuera Peño, Giovanni Mendoza, Vamos Colima, Tarnet Daramix, fuera Peña, Berito León, el Pueblo Unido jamás será vencido, efectivamente. Es la consigna que han empezado lanzando aquí. Jorge Omar Villa, Zapien, fuera Nacho también. Pablo Torres, me da un saludo. Berito León, un fan-tech, no hay gasolinasio. Jorge Madrid, me da un saludo, se suma. Carlos Romero dice, se va a armar la putasera, pues, ojalá y no, porque... No, 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 ¿qué pasó? Estamos nosotros aquí delante de años, doctor Roque. Aquí vamos, espérense. Déjenme agonar, espérense. El de camisa blanca, el de camisa clara. El de camisa blanca, que ya me trae un amigo por aquí, un amigo. Oigan, le damos un abrazo. Pues, amigos, no hay gasolinasio, desde que sería los apoyamos. Bueno, por ando, Iván Valdez, Carlos Juárez. Están pidiendo que se sume la gente. De todos los partidos. Oye, se están pidiendo que se sume la gente al portigente. Claro, claro. Y la invitación a todos los que están observando, que vemos que hay mucha gente. El que amó, hay la expectación, ¿no? La expectativa de esta manifestación. No, pues, ve, ve, mira, ya podemos ver allá hacia el frente, como en esta transmisión en vivo que estamos haciendo, y que todavía les quedó aguinaldo porque a mí me compras. Así que, seguramente, todavía hay billete. Acuérdense que ya vienen los reyes magos. Sí, ¿verdad? Hay quienes tienen la costumbre de que el 6 de enero hay que darles obsequio a los menores, ¿no? Bueno, hay colegas medio flojitos que no quisieron hacer la caminata de 55 minutos, ¿verdad? Estamos llegando ya aquí a Jardín Toros Quintero. Un abrazo a todos ellos. Están agarrando la recta final a estos 100 metros. Bueno, pues, verdaderamente ya se están sumando más y más contingentes, más personas. Y los que no alcanzaron a llegar al inicio allá en la Glorieta del DIR, los colegas ya se están sumando. Se están integrando a esta manifestación. Los tenemos ya a media cuadra de llegar a Jardín Toros Quintero. La marcha ha sido muy rápida. Hay que decirles, son aproximadamente a las 18 horas. Ha durado una hora desde que iniciamos a las 5 de la tarde la marcha de la Glorieta Mundial de lo que fue el DIR SATÁN. Y han venido a paso muy acelerado. Y mucho más acelerado nosotros, ¿verdad? Hay que decirle a la gente que contrario a lo que se dijo de manera inicial, no hubo bloqueos de las estaciones de servicio. Ninguna. De ninguna. De ninguna. De ninguna. La que se hizo al inicio, de manera, donde se estaban congregando, bueno, es porque estaba llegando la gente aglomerándose, pero tal vez no fue la intención de prohibir lo que eran las estaciones de servicio, de que siguieran desplegando el combustible. Bueno, sigue uniendo más seguidores. Así es. Bueno, hay un rechazo, hay un rechazo hacia todas las instituciones políticas para que no contaminen esa movilización ciudadana, que lo único que se está persiguiendo es que sea una manifestación efectivamente del pueblo. No hay solución, agarra revolución, agarra revolución. Si no hay solución, agarra revolución. Ya estamos llegando a la recta final, afortunadamente la Doquín no está tan desquiciante, ha habido la posibilidad. Se aviente esta recta en reversa, pero pues definitivo. No está el hecho, realmente. No le están tirando. 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 Estamos llegando a este momento de Jardín Libertad, donde los flujos que no marcharon están gritando aquí, que se suman a la lucha. Sí, sí. Bueno, pues definitivamente, aunque usted no lo crea, sí llegamos. Ahí vemos a Jaime Sotelo, que no quiso marchar, pero aquí está. No, pues ya, ahí sí que no. Bueno, aquí es donde van a organizarse. Parece que hay quienes quieren darle la vuelta al parque del Jardín Libertad. Otro es que es muy larga, que apagó a su gobierno. ¡Fuera Peña! 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 Fernando Nieves dice, estoy con los de la marcha. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Mira, me quedó claro, y qué bueno que lo hicieron. Dejaron muy, pero muy en claro, desde que salimos allá de la glorieta donde era el DIF, dejaron muy en claro que definitivamente no iban a permitir que se metieran políticos, ni se metieran dirigentes de organizaciones. vaya, que no agarraran la bandera otras personas que quisieran placer. Que no contaminaran el movimiento. Y se logró, se logró, hasta este momento, estamos viendo porque no ha habido... esa inconformidad por personas ajenas. Hasta donde vemos, no hay aquí dirigentes de partidos, no hay políticos, no hay gente de esta... Salvo Martínez hace fe la que se les coló por ahí, que trae una señal que simula que es la imagen presidencial. Pero bueno, son los mismos, ¿no? Y no han tomado parte, no quería ser que se lleguen los reflectores. Vienen como uno más a media marcha y siguen gritando. Los jóvenes, los niños, las familias completas que se están manifestando, lo están haciendo libremente y sin que nadie les está dando... Tenemos llamada aquí, Yesenia Villegas Murguía, dice vamos, si los de abajo se mueven los de arriba se caen. Efectivamente, Omar Escuar, Colima Salinas, si se va a haber percheros, esperemos que no nos bloqueen. Bueno, pues, fue la idea, generar el perchero, que en lugar de estar allá en nuestro estudio, bueno, pues nos venimos a la calle porque sentimos que era un espacio... Y aquí está la noticia, que es lo que le interesa a la población. Y usted quería saber cómo vienen las cosas, bueno, pues ahí está, es lo que hemos venido haciendo, aunque usted no lo crea y aunque mañana Juan Ramón y yo andemos con los pies dolidos. Y mire, siempre les habíamos dicho, cuelguen lo que quieran, hoy estamos colgando esta manifestación, nos estamos colgando de ella, para tenerlo informado de qué es lo que está aconteciendo. Para que vean que estamos en vivo y que no le estamos llevando lo que va a suceder mañana o sucedió en pie. No, 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 esto está sucediendo aquí en Colima Capital, en este momento, y bueno, pues esta es la voz, la voz de muchísimos polimenses, muchísimos. Son las 18 horas con 22 minutos, de acuerdo, reloj de catedral, del palacio de gobierno. No, si sirve, si sirve, si sirve. Ah, bueno, son las 18 horas con 22 minutos. Y aunque usted no lo crea, hasta los toldos sirven porque están llenos de excretas de todas las palomoturas. Mira, las puertas de palacio de gobierno se mantienen cerradas, solamente está la guardia que habitualmente se encuentra por la puerta lateral. Aquí está la patrulla de la policía. No quitaron el niño, Dios, eh. O no salió corriendo. Gracias a Dios, no vino a Briggs. Sí lo quitaron. Ah, sí, quitaron el niño, Dios. Se lo vayan a llevar. No, no sea cruel. A ver por qué tanta vigilancia, es que nos han dicho que iban a levantar al niño, Dios, a esa. Ya lo levantaron y no es día. A levantar, porque desde hasta el 2 de febrero. 2 de febrero, es cuando debería de salir. Bueno, que están llegando los primeros manifestantes aquí frente al palacio de gobierno. Están colocando la lona que encabezaba esta marcha. Ahí lo vemos, está apuestando cerca de la puerta lateral. De la puerta lateral donde están los vigilantes de palacio de gobierno. Y están gritando las consignas de esos son, esos son los que roban la nación. Escúquenlos ustedes. Los que roban la nación, esos son, esos son los que roban la nación. Bueno pues esto es lo que está ocurriendo Aquí en el centro de nuestra ciudad de Colima Enfrente de Palacio, Gobierno y Catedral La Basílica Menor Leo García dice déjennos decirles Palacio de Gobierno no vive un rey Bueno, esa es la tradición que así se le llama Al lugar donde despachan las autoridades Palacio de Gobierno, es el Palacio Municipal El Palacio Legislativo, el Palacio de Justicia No es porque haya soberanos Afortunadamente en México los soberanos Los echamos a patadas allá desde Benito Juárez Y gracias a Dios no hemos tenido otros reyes Ha habido quienes se sienten reyes Pero afortunadamente no Leo García, son oficinas públicas y son de los otros Efectivamente, todos son de edificios públicos Alexis Ramírez, saludos desde Jalisco y apoyo, gracias Rama Epirro, Ánimo Pueblo Es bastante izquierdo, muy bien con ustedes compañeros Gracias, escucho a ustedes la manifestación País petrolero y el pueblo sin dinero País petrolero y el pueblo sin dinero ¡Si se puede! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás te ha vencido, el pueblo unido jamás te ha vencido. ¡Hola, ratos! ¡Unido! ¡Sangal! ¡Sangal, ratos! En este oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. El norte a sur, en este oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. En este oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Compañeros, compañeras. En este oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Compañeros, compañeras, damos a escuchar, por último, el lanzamiento, el del pueblo colinense en defensa de la tierra, gananera vida. Posteriormente, anunciaremos las acciones que se proponen para seguir con esta protesta. Que el ánimo no le caiga, aquí no acaba la protesta. Vamos a seguir, hasta que se nos salga el mazo. ¡Nurro! 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 Ustedes se han destapado y posteriormente poniéndose atención a las acciones a seguir. Bien, buenas tardes. Al pueblo de Colina. A quienes piensan que el pueblo es una burla. Ahora, que sepan que la gente está harta, que estamos cansados, que trabajamos todos los días y esperamos lo mismo de quienes ocupan esos lugares populares que fueron mandados a ir para trabajar en el oficio del pueblo, para todo el pueblo de Colina. No vengo como promesionista, vengo como mexicana que exijo el respeto a los derechos de la ciudadanía. ¡No! Porque no vamos a ir a la mejor Constitución. Si las autoridades no asistirán ni ningunean los derechos de un pueblo, que se ha disimido, ya terminó el fin a trabajar y a respetar a quienes no lo saben respetar. A ellos les decimos que las consecuencias de sus refuerzos las ponen a ellos y no hagas dominazo. Desde que Enrique Peña Nieto compró la presidencia en 2012, no ha dejado de llover sobre mojada en la economía y en el diálogo. Enrique Peña Nieto compró la presidencia en 2012, en el de la economía y 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 en el de la economía. Ahora, con menor destalza popular. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La reforma energética, la reforma fiscal y las demás reformas que entregaron nuestros recursos a manos privadas y cargaron sobre nosotros las consecuencias nefastas de sus políticas. Asimismo, exigimos la renuncia de Enrique Peña Nieto por ser público. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!